Hola, mi nombre es Rox Hernández, bienvenido a San Perfume, una historia. El videíto de hoy es una reseñita de una fragancia para caballero y pues hoy les voy a estar platicando sobre Calos Sport de Essica. Como pueden apreciar, pues lo estuve ahora sí que haciendo la prueba con una muestra. La botellita es azul, está muy bonita. Y pues como ustedes saben, no la pruebo en mí, la pruebo en mi hijo y en mi esposo, pues que son caballeros y que tienen su pH pues un poquito más fuerte que pues una mujer. Destacó bastante bien, más en mi hijo, como que es una fragancia un poquito más juvenil. Aunque claro, las fragancias no tienen edad. Tú puedes usar la fragancia que quieras en la edad que tengas. Lo principal es que te guste el aroma, que lo disfrutes y pues eso sería ahora sí que en cuestión de edades. Esta fragancia contiene notitas de aceite de hierbabuena, bergamota, limón, mandarina, lavanda, notas verdes, grosella negra, piña, ciruela, salvia, clavel, geranio, jazmín, lirio del valle, violetas, cedro, ámbar, mousse, tonka y vetiver. Es un agua de toilette, pertenece a la familia herbal aromática. Es una fragancia bastante fresca, ideal para deportistas, definitivamente es ideal para deportistas. Entre las notitas que acá menciona, pues las notas que yo sentí que destacaron, que les destacaron a ellos fue lo que es el limón, la bergamota, la mandarina, la lavanda, el vetiver, las violetas, la piña y las notas verdes. Pues en ellos destacaron esas notitas, como les decía yo, a mi hijo le como que destacó más la fragancia que en mi esposo. Y en cuestión de duración, pues a mi esposo le duró unas seis horas y a mi hijo pues le vino durando unas ocho horas. Las materias son muy buenas para hacer un eudetoilet, pero la verdad es que SICA, pues sus materias primas son de muy buena calidad. Claro que eso va a depender del pH de cada uno, habrá a quien le dure más, a quien le dure menos. Pero pues bueno, yo les comparto ahora sí la experiencia que hubo entre mi hijo y mi esposo. Por qué les decía yo sobre que es una fragancia que pues puedes usar para ir a hacer deporte, ir a correr, por lo fresco, ese aroma así limpio, que pues para hacer ejercicio va bastante bien, por lo mismo de que pues huele uno así a limpiecito, va recién bañado. Es un aroma bastante, bastante agradable. Y pues eso sería todo por mis reseñitas del día de hoy. Si tú la tienes, si la piensas comprar, me encantaría que me lo dijeras en los comentarios. Gracias, gracias y nos vemos en la próxima. Bye.